¿Qué es el sector inmobiliario? Son muy buenos para salir de la rutina y tener una perspectiva más global del sector y cómo está evolucionando. Que en un día puedas salir con objetivos y cosas claras que te ahorran tiempo y te hacen ser más efectivo, para mí está muy bien, deberían de hacerlo más. Si tuviésemos que elegir tres herramientas para el sector inmobiliario, yo creo que ya que es un sector que trabaja tanto con imágenes, con datos como con texto, la primera sería ChatGPT. Para la parte de imágenes yo recomendaría Leonardo.ai, que es una herramienta que su capa gratuita es suficientemente interesante y potente para descubrir el potencial. Y para añadir una tercera, añadiría la herramienta de vídeo, como puede ser Runway LM, que te permite animar de un modo muy coherente imágenes y convertir imágenes o fotografías que tengas en vídeos. Toda la tecnología que tenemos actualmente tiene que ser un medio y no un fin. Nos va a ayudar a ser más eficientes y ser mucho mejores, pero no nos podemos obcecar con ella y no nos puede, digamos, sobresaturar. Tenemos que utilizarla para llegar a otro sitio y ser mejores. Son charlas bastante avenas, muy entretenidas. Por aprendizaje, por recordar un montón de cosas, por compartir, por colaborar con compañeros. Me parece que es un punto de unión entre los profesionales. Construíamos 665.000 pisos en el boom de los años 2008. A fecha de hoy no estamos llegando ni a los 45.000 pisos al año. Cuando tienes mucha demanda y ninguna oferta, el precio se dispara. Mucha demanda, ninguna oferta y precios de locura, que están, además, contagiando al alquiler. Tenemos un problema que está dejando fuera a los más pobres y a los más jóvenes y obtenemos una solución urgente o este problema nos va a acompañar durante décadas.